La Salle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de la Sallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. Gobierno del Estado deuda al menos 120 millones de pesos a municipios panistas. Desde el 2011 a la fecha, informó Guanay Ávila, alcalde de La Piedad y dirigente de la coronadora de alcaldes panistas en Michoacán. Tendremos en unos días más reunión también en la Secretaría de Finanzas, con el nuevo encargado de la dependencia, con la intención de revisar todos los adeudos pendientes que tenemos con los municipios, que sigue siendo bastante. Estamos rondando una cantidad aproximada de 120 millones de pesos aún que se adeudan a los gobiernos municipales de Acción Nacional. Denunció la intención de burocratizar la entrega de recursos para obra pública. Confirmó a su vez que las nuevas reglas de operación que se intenta aplicar los llevaría a tener mayores problemas económicos, pues además de los adeudos advierte que no pagan a proveedores y constructores que realizan obras en sus municipios. En algunas situaciones nos hemos visto limitados para las contrapartes que tendríamos que poner como municipios en otros fondos, en otros recursos, porque estos adeudos que aún se tienen con nosotros nos limitan en esa acción. Ana Yávila advirtió que hay riesgos por la posible modificación de las reglas de operación en obra convenida, ya que afectaría la realización de pavimentaciones, reconstrucciones o implementación de nuevos espacios, pues no se tendrá el recurso suficiente. Si nos limitan en este sentido, pues solo se habla de obras que tengan que ser servicios como drenaja, potable, electrificaciones. Eso está muy bien, pero si ya vamos a invertir todos nuestros recursos del Fondo 3, muchos de los recursos de otros programas en estas áreas que nos permitan por lo menos el pequeño monto de la obra convenida en que podamos hacer otro tipo de obras. Concluyó, los ingresos propios de los municipios no serían suficientes para realizar obras que se requieran en sus lugares de trabajo. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.